¡Hola Libra! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerde por favor que son lecturas generales, así que tomen solamente los mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia y el resto ya saben que pueden soltarlo al universo. Igualmente les recuerdo que todavía no estoy dando lecturas muy bien privadas. Ok, Libra, hasta nuevo aviso. En el momento en el que yo vuelva a dar lecturas privadas, de todas formas los voy a avisar primero por aquí por YouTube directamente. Así que Libra, en la base se está quedando la carta del ermitaño. El ermitaño que nos habla de la energía de Virgo también. Creo que muchos de ustedes han ganado un conocimiento bastante gigante durante esta época, tal vez si es que están pasando una separación con alguien en particular, pero Libra, mira las cartas que han salido. Rey de copas y emperatriz. A pesar de que no es el emperador y a pesar de que no sea la reina de copas, nos está hablando de una unión, nos está hablando de una pareja divina también. Pero también en particular la carta de la emperatriz nos habla de una abundancia, digamos también de cierta forma material. Porque la emperatriz es un ser abundante, próspero, digamos que también da a luz a muchísimas ideas, a muchos proyectos. Tal vez alguien de verdad quisiera dar a luz a un bebé. Tómenlo como mejor resuene por favor, Libra. Y la carta del rey de copas, que es alguien que quiere venir a ofrecerte y sobre todo no es que solamente lo quiera, sino que ya lo está haciendo. Puede que sea un paso mínimo, puede que ya esté esta persona despertando, simplemente que sea una persona nueva, que esté a punto de entrar en tu entorno, Libra, o simplemente que ella sea parte de tu entorno, pero que ustedes no hayan notado que haya algún tipo de interés. O simplemente, Libra, a veces estamos tan concentrados en alguien en particular que no notamos las oportunidades que podemos tener alrededor también. Tómenlo en cuenta, por favor. La energía de Virgo aquí está por doble partida, sí, con la emperatriz del ermitaño. Pero como dije, ustedes se han sentido guiados a finalmente, digamos, escogerse ustedes mismos, Libra, porque aquí nos están hablando de una sabiduría gigantesca, sobre todo que les va a servir en el futuro, sí. Han ganado un conocimiento que va a servir en el futuro, ¿para qué? Para que ya no cometamos los mismos errores del pasado. Porque aquí nos están hablando de alguien que no solamente está atrayendo esta oferta, porque el rey obviamente está interesado en la emperatriz, porque atrae su energía, la energía de abundancia, la energía, una energía de... Porque de verdad, bueno, no sé Libra, si es que ustedes usualmente son el alma de la fiesta, pero tal vez muchos de ustedes sean bastante extrovertidos o algo por el estilo, pero llaman la atención, ¿sí? Su energía, no necesariamente cómo se vean, cómo se vistan, no. La energía de ustedes llama la atención muchísimo. Y no solamente llama la atención, sino que atrae. La carta del mago. Libra, están manifestando o están a punto de manifestar, digamos, un comienzo bastante abundante y sobre todo acción, ¿sí? Y, ok, justamente dije acción porque acá está la reina de bastos, porque rey y reina de bastos nos habla de acción. En algunos casos, sí, la reina de bastos nos habla de una situación karmática, pero depende muchísimo de las cartas que lo rodeen. Y en este caso en particular no me da esa energía, ¿sí? Ok, mensajes, llamadas, comunicación, visitas, viajes, tal vez para algunos también. No sé si alguien sea una maestra o maestro o trabaje con niños porque siento que están como que organizando tal vez algún tipo de paseo o una visita a algún lugar. Es lo que me ha dado bastante fuerte con esta carta en particular, a pesar de que no es lo usual. Pero tómenlo solo si es que resuena, Libra, por favor. El 8 de bastos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y aquí está bastante signos de fuego también presentes con esta reina en particular. Y Virgo nuevamente con la carta del mago también. Libra también, ¿sí? Cáncer, Scorpio, Pisces con el 6 de copas. Recuerden, por favor, Libra, que este 28 o 29 de junio estamos teniendo la luna nueva en el signo de Cáncer. Así que que Cáncer esté ligado al 6 de copas nos va a hablar de mucha nostalgia en recordar al pasado. Pero eso va a ser una nostalgia bonita, ¿sí? No va a ser una nostalgia que nos va a hacer doler o una nostalgia que nos va a herir nuevamente. A alguien le puede gustar las cometas o haber volado cometas de niños también. Pero lo que sí les puedo decir, Libra, es que esperen comunicación. Eso es lo que más está siendo manifiesto acá. Porque recuerden que ha pasado ya mucho tiempo, digamos, en silencio, algo. O no sé si es en tu vida, Libra, que ha habido mucho, entre comillas, silencio. Es decir, que cosas nuevas no hayan estado pasando últimamente. Y por eso es que empezamos toda la lectura con la carta del mago. Porque esta carta en particular nos habla de algo que se manifiesta. Alguien que se manifiesta, digamos, en nuestra vida o algo que se manifiesta en nuestra vida. Porque ya hemos aprendido, ya tenemos las herramientas de este conocimiento. Y sobre todo que se lo merecen también. Muchos de verdad pueden estar recordando muchísimo el pasado. Pueden estar rememorando mucho el... Muy bien. Pueden estar rememorando mucho el pasado. Y sale la carta de los enamorados con el tres de pentáculos. Libra, no sé si ustedes sean quienes estén de verdad bastante... Digamos que estén con la mente en poder materializar algo próspero. Es decir, en mejorar sus finanzas, tal vez. Lo único que tienen en mente muchos de ustedes posiblemente sea el simplemente poder forjarse un futuro próspero financieramente. Pero eso, el hecho de que ustedes estén enfocando en ustedes, Libra, está de verdad atrayendo como un magneto. Porque me enseñan un magneto. Esto es en forma de la letra U. Incluso la letra U puede ser importante. La U de la unión. Algo que está atrayendo. Es como que de verdad, de verdad están atrayendo. Libra, con creces. Todo ese tiempo invertido, tal vez en soledad. Todo ese tiempo invertido, tal vez en el dolor que han podido pasar por, digamos, momentos torre. Que haya podido haber muchas noches oscuras del alma durante estos primeros meses del año. O durante todo este comienzo de año, mejor dicho. Pero aquí nos hablan de algo que se, digamos, algo que se construye en conjunto. El 3 de Pentáculos, Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, al costado de la Carta de los Enamorados. Y teniendo la base el 10 de Pentáculos, nos habla prácticamente de alguien que quiere construir su vida a tu lado. De alguien que sabe el valor que tú le puedes agregar a su vida. Y no porque tengas algo material, sino por cómo eres, Libra. Porque como dije, atraes la atención. Tu energía atrae muchas miradas. A pesar de que ustedes no lo noten. A pesar de que ustedes ni lo sientan de esa forma. Libra, este 5 de Pentáculos no se preocupen que va a quedar en el pasado, de verdad. Miren la carta que ha salido como última carta. Es el 10 de Copas, que nos habla de una familia finalmente unida. De alguien que quiere, como dije, forjar un futuro a tu lado. Y mientras digo esto, de verdad se me hace un nudo en la garganta. No sé si muchos de ustedes, Libra, ya estén bastante nostálgicos o melancólicos. O simplemente tengan bastante agua en su carta tal porque de verdad que se me hace un nudo en la garganta. Como si alguien quisiera o estuviera a punto de llorar porque sabe y su intuición se lo está diciendo. De que hay algo o alguien que va a aparecer. Recuerden que cuando nuestra intuición nos dice eso, no quiere decir que ya mañana o pasado todo va a cambiar drásticamente. Para algunos podría darse de esa forma. posiblemente, claro que sí. Pero para otros simplemente esto va a ser, digamos, la energía de que su intuición no les ha fallado. De que finalmente se va a materializar. Tal vez no ya mañana o pasado, pero ya pronto. Porque recuerden sobre todo que nos están hablando aquí de movimiento con la Reina de Bastos y también de una unión. La energía de Sagitario puede ser importante para algunos. Aquí nos están hablando de una unión. Sobre todo alguien que quiere forjar un futuro contigo. Alguien que quiere construir algo mano a mano. Alguien puede practicar meditación o yoga tal vez. La flor del loto podría ser importante para algunos de ustedes. Pero como dije, esa sensación de soledad. Esa sensación de que no encontramos a la persona correcta. Esa sensación de seguir esperando a que alguien despierte o que alguien aparezca. Esa sensación va a terminar. Sobre todo en la Reina de Pentáculos después. Signos de Tierra nuevamente. Que nos habrá de un periodo próspero también. Un periodo de abundancia, digamos, de cierta forma. Así que, Libra, este 5 de Pentáculos en particular, como dije, va a desaparecer. Han pasado mucho tiempo ya en soledad, entre comillas. Y eso es justamente lo que está cambiando con este 10 de copas en particular. Así que, ok. Aquí hay alguien que de verdad se siente culpable por alguna razón. Esta carta dice, desearía poder tomar mis palabras. O mejor dicho, traduciéndolo, la idea es, desearía no haber dicho lo que dije. Tal vez algún mensaje que haya dicho, no, ya no te amo, ya no te quiero, ya no quiero, no quiero que regresemos, no vamos a regresar. Esto es definitivo. Libra, muchas veces esas palabras se dicen del momento de la boca hacia afuera. Y si se dan cuenta, cuando estamos hablando de conexiones divinas en particular, muchas veces esas palabras simplemente son del momento y no existen eventualmente porque acá nos hablan de una conciliación. llegaste más cerca que nadie. Nuevamente, conexiones divinas, que podrían ser almas o llamas gemelas incluso también. Y aquí en la base se queda la carta que dice, lamento haberte mentido o me arrepiento de haberte mentido. Tal vez alguien que haya guardado también información, si no necesariamente que haya mentido, pero sí que haya podido tal vez ocultar algún tipo de cosas. Simplemente para que lo tomen en cuenta también, por favor, Libra. Vamos a ver qué nos dicen sus ángeles. El 10 de copas es esta estabilidad emocional. Muy a diferencia al 10 de pentáculos, que también es una estabilidad buena en familia, pero ligeramente va más ligado, digamos, a lo material, a lo que podemos forjar juntos materialmente, físicamente. El 10 de copas es el crecimiento espiritual en un núcleo familiar, sin finalmente poder tener el apellido de la otra persona, casarse, forjar una familia, tener hijos, bisnietos, etcétera. Así que, me parece que acá hay una sola. Muy bien, una más, por favor. Muy bien. Voy a tomar esta que se dio la vuelta y esta que no la regreso. Muy bien. Esta dice tesoro escondido, o mejor dicho, la isla del tesoro, o simplemente un tesoro, ¿sí? Dice, nueva abundancia que no ves está llegando hacia ti. Y esta persona literalmente está descubriendo este baúl de este tesoro, ¿sí? Este cofre del tesoro, mejor dicho. Valor. Sabes que mereces recibir lo bueno en muchas formas. Y miren que aquí hay una luna llena, ¿sí? Las lunas llenas nos sirven para poder darnos cuenta de muchas cosas, para ver la verdad de muchas situaciones también. Nos ilumina en la mente. Y las lunas nuevas, muy por el contrario, son muy buenas para poder empezar, ¿sí? Para poder manifestar comienzos incluso también. Así que no duden de su valor, Libra. Prácticamente es lo que dice esta carta. No duden de que ustedes merecen todo lo bueno y lo bonito que la vida tiene para ofrecer simplemente porque a veces cometemos errores. Todo mundo comete errores, pero merecemos también la felicidad que queremos y que damos. Y esta carta dice afirmaciones de día o de mañana. Y dice, di afirmaciones positivas cada mañana para abrir las puertas de la manifestación. Las manifestaciones, o mejor dicho, perdón, las afirmaciones son muy buenas para manifestar abundancia, ¿sí? ¿Qué tipo de afirmaciones podemos decir? Cualquier cosa positiva. Soy un ser abundante, manifiesto en la realidad física todo lo que deseo de corazón, etc. Pueden encontrar muchísimas afirmaciones positivas en Google si es que lo desean, Libra. Y aprenderse unas cuantas frases simplemente con que lo digan o con que lo piensen es suficiente para ya, digamos, mandar esa energía o ese pensamiento al universo. Una... Muy bien, ahí está. Muy bien, esta es la carta que dice escalera, escalando hacia el éxito. Literalmente, tal vez algunos de verdad vayan a tener alguna oferta laboral. Bandera, no te tentes a bajar tus estándares. Tiene esto muchísimo que ver con la carta de el valor, ¿sí? Worthiness, que es como decir, nosotros tenemos nuestro propio valor y no debemos bajar, digamos, nuestros estándares simplemente porque no vemos que llegue lo que tanto deseamos. Tú mereces, Libra, exactamente lo que tienes en mente, exactamente esa persona o esa situación o esa oportunidad que tienes en tu mente o en tu corazón. Eso es lo que va a llegar. Pero no hay que bajar nuestros estándares solamente porque se está demorando un poquito, ¿sí? Esta carta dice antorcha, desarrollo espiritual, iluminación, conciencia y entendimiento. Aquí hay alguien que ha entendido algo que ha ocurrido, digamos, ha entendido una transformación también, ¿sí? Me dan el nombre Samuel con esta carta de la antorcha. Tal vez a alguien incluso le puede gustar también las olimpiadas, o sea deportista o le guste practicar el deporte. Y esta carta finalmente que dice corazón, amor y afecto profundo y cuidado. Eso es lo que he estado manifestando. Recuerden que la primera carta de tu lectura, Libra, es la carta del mago. Alguien tiene las herramientas, o muchos ya tienen las herramientas que tanto esperaban. Aquí está junio. Podría ser este mes importante, tal vez algo que ocurra este mes. Agosto también, bueno, ya estamos prácticamente terminando. Junio, ok. Junio, julio y agosto, ¿sí? Pueden ser estos, para algunos incluso me atrevería a decir que verano, después del solsticio de verano o del solsticio de invierno, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo, va a haber un cambio tremendo en la vida de ustedes, Libra. Muy bien. Aquí está Acuario presente, ¿sí? Algunos podrían ser Acuario, están liando con Acuario. Ahora voy a sacar los otros dijes también. Aquí está Tauro. Y aquí hay tres letras, ¿sí? La letra G. Alguien podría ser, tal vez, literalmente un general o un capitán o algo por el estilo, tal vez en la policía o algo por ese tema, porque acá están las letras que literalmente deletran casi casi la palabra general. Aquí está la letra G. Ya les había mostrado la letra R. Y aquí está la letra L. ¿Sí? Tómenlo como mejor resuene, por favor. Y por último, unos cuantos dijes. Muy bien. Y aquí está el búho. Y de verdad que no me sorprende que salga este búho, porque este búho tiene mucha conexión con la carta del ermitaño, que se había quedado en la base. Así que nuevamente, la sabiduría ganada, las lecciones aprendidas, Libra, cada lección, cada dolor por el que pasaron tenía una bendición detrás. Tal vez en ese momento no lo veíamos, tal vez en ese momento no entendíamos el por qué tanto dolor o tantas lecciones, pero eventualmente yo sé que ustedes se han dado cuenta que es como que, ah, ahora entiendo por qué pasó esto. Bueno, qué bueno que haya pasado de esa forma, aunque en ese momento no me di cuenta el por qué. Hay muchos de ustedes que van a empezar a pensar de esa forma también. Aquí hay un pequeño gatito. Tal vez alguien tenga gatos en casa. Los gatos son seres exclusivamente intuyentes o intuitivos, mejor dicho. Y también son muy autodidactos, sí. Se pueden cuidar ellos mismos también. Aquí hay una pequeña llave. Muy bien. No sé qué fue eso. Voy a revisarlo, Libra, pero me acaba de asustar honestamente. Así que no sé si escucharon el cierto. Bueno, creo que fueron las luces, sí. Así que no importa. Seguimos. Aquí está la pequeña llave. Puede ser una llave el conocimiento. Simplemente alguien que necesite sacar llaves o alguien simplemente que haya perdido tal vez las llaves también. Tómelo como mejor resuene, por favor. Aquí está la madre Gaia, digamos, la madre tierra, el árbol de la vida, ¿no? Madre Gaia, el contacto con la naturaleza. Tal vez incluso muchos de ustedes de verdad sigan algún tipo de dieta, sean veganos, vegetarianos, les guste mucho al entrar en contacto con la naturaleza. Y acá hay un pequeño cohete. Tómelo como mejor resuene, por favor. Tal vez a alguien de verdad le puede gustar mucho la astrología en particular, pero teniendo en cuenta que es algo que vuela, ¿no? Puede también tratarse, digamos, de algún viaje, algún avión o algo que vaya a venir intempestivamente hacia ustedes, Libra. Así que tómelo como mejor resuene, por favor. Simplemente, Libra, de verdad, espero de todo corazón que esta lectura haya resonado con ustedes. Si es que ha sido así, les invito por favor a que le den me gusta al video, se suscriban, comenten, compartan. Recuerden que hay un pequeño botón chiquitito que dice gracias abajo de cada video que sirve para dar donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo, ¿sí? Simplemente agradecerles a cada uno de ustedes, Libra, por todo, todo, todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.